El 11 de mayo, Amy Applehans Capser, una mujer de 55 años de Pacífica, California, se embarcó en una hazaña extraordinaria que podría convertirla en la primera persona en nadar desde el icónico puente Golden Gate hasta las remotas Islas Farallón. Las imágenes publicadas por la Federación de Nadadores de Maratón muestran a Goopzer entrando al agua bajo el puente Golden Gate a primera hora de la mañana. Tras nadar 29,6 millas a través de las frías y traicioneras aguas del Pacífico, Goopzer llegó a la costa sureste de las Islas Farallón a las 8 y 31 de la noche, completando su recorrido en 17 horas, 3 minutos y 11 segundos. Este notable esfuerzo no solo destaca por su duración y distancia, sino también porque la convierte en la primera persona en completar este trayecto específico desde San Francisco, según informaron los medios locales. En declaraciones a Asaf Gate, Goopzer expresó su satisfacción y la profunda conexión que sintió con este desafío, es uno de esos desafíos que sentí y supe, en mi corazón y en mi alma, que podía lograrlo. Es realmente extraño decir eso, pero me sentí confiada y estuve rodeada de mucha gente que me ayudó a prepararme para esto.